Amigos, regresamos al Capitolio con Luis Guardiola, que nos habla de una propuesta que permitiría que las corporaciones se acojan a la ley de quiebras o reestructuren sus deudas. Adelante. Y bueno, tal como les anticipamos más temprano en esta edición, conversamos en horas de la mañana con el presidente de la UIA, Pedro Irene Maimí, sobre esta propuesta para aprobar un proyecto de ley que permita a las corporaciones públicas declararse en quiebras, reestructurar su deuda. En una especie de capítulo 9 de la ley de quiebras federal que autoriza a las ciudades, como por ejemplo ocurrió con Detroit, y podría autorizar a municipios del país a declararse en quiebra. La primera reacción de Irene Maimí ante esta propuesta es que debió haberse aprobado, haberse legislado y aprobado antes de la ley 66, la ley que estuvo en controversia hasta hace unos días, llamada ley de sostenibilidad fiscal del gobierno, y que las uniones de las corporaciones públicas han combatido porque recorta beneficios y congela otros beneficios para los empleados. Es un asunto de tan trascendental importancia que permitiría liberar dinero del que las corporaciones pagan en este momento a sus acreedores, pues eso debió haberse hecho primero, antes de tocar a los trabajadores. Pero también tiene otras inquietudes, Irene Maimí, sobre lo que podrían ser los propósitos ulteriores de liberar esas cantidades de dinero. ¿Qué harían las corporaciones, en particular la AAA, con ese dinero? Escuchemos al presidente de la UIA. Bueno, ese dinero, me imagino, lo utilizarán para seguirle dando contrato a los amigos de la administración. Esto ha sido lo que hemos sostenido. Aquí el gobierno ha tenido un doble discurso. Por un lado dicen que van a reducir los contratos bajo la ley 66, pero por otro lado esa misma ley elimina la cláusula de su contratación, lo que le permite que el contrato que puedan reducir por un lado, que entre por el otro. Así que en ese sentido, hay que ver qué va a pasar, hay que ver qué va a hacer el gobierno. Nosotros nos crea suspicacia que esto sea para financiar definitivamente la campaña política. Existe un proyecto a estos fines ya radicado en el Senado por el senador José Nadal Power y el senador Ángel Rosa, precisamente en la misma línea que aparentemente está auscultando la fortaleza para permitir esas reestructuraciones de deuda de las corporaciones públicas. Ese asunto, sin embargo, no parece que será discutido en los últimos dos días que tiene la legislatura para aprobar proyectos. No se descarta que llegue un proyecto de administración. En este momento hay mucha incertidumbre sobre el particular, pero ciertamente el calendario está bastante apretado para cualquier medida adicional. El Senado estará trabajando con el asunto del presupuesto. Probablemente a partir de la una de la tarde hay un caucus en este momento citado para los senadores de la mayoría del PPD y suponemos que también los senadores de la minoría del PNP estarían reuniéndose en los próximos minutos para ver qué posición van a asumir en torno al presupuesto y las distintas variables dentro de este. Así que muy pendientes a la discusión en el transcurso del día. Nuestros avances informativos, por supuesto, durante día a día también tendremos adelantos para ustedes e informes completos en Telenoticias a las 5. Con la información que tenemos desde el capítulo, regresamos con Tibigón. Gracias a Luis Guardiola.